Mira, la verdad que bastante contento por esta seguidilla de siete juegos ganados. Lo que parecía imposible hace una semana, hoy no estamos haciendo posible. A medida que este equipo tiene presión es cuando mejor juega. Parece mentira, pero esto también se debe al apoyo de la fanática que nunca ha dejado de creer en nosotros. Siempre ha estado ahí apoyándonos, dándonos ese aliento para seguir adelante. Mira, una ofensiva muy sólida, pero siempre he dicho que este juego es más que todo picheo, defensa y un bateo oportuno. El picheo ha mejorado.